Me gustó aquel santo, déjame verlo, a ver si tiene mi talla, déjame verlo, y te esperas, ¿no? ¿Qué tienes, compadre? ¿Es un maniquí? ¿Qué tienes? ¿Estás enfermo o qué? No, ¿qué pasa con lo que tú? No, 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 que si estás enfermo sexual. A mí es importante para toda la comunidad, si tú tienes a un amigo, o si conoces a alguien que se enferma con los maniquí, que hasta nalgada le da, tiene maniquífilia, maniquífilia, etiquétalo. No, claro que sí.